Y es tiempo de la mejor información del deporte local e internacional. Acompaña a tu anfitrión David Amos con la nota, el análisis y toda la cobertura de los atletas y eventos deportivos del puerto. Ya inicia en La Mira Deportes. Por lo tanto, pues un mes más como mínimo para que todos los eventos deportivos en nuestra ciudad se sigan aplazando o cancelando. Iniciando precisamente con el medio maratón internacional de la ciudad de Ensenada. Fue una de las noticias más importantes de esta semana o de este fin de semana. En la cual la Junta de Gobierno decidió por distintas razones. No solamente por el tema de la contingencia sanitaria de cancelar el evento. Por lo tanto, la titular de Imudere en distintas entrevistas habló y dijo que sí, es por el tema de la contingencia. Pero también de que no se iba a tener el suficiente tiempo para organizarse. De que muchos patrocinadores no iban a estar este año arriba del barco en la competencia. Porque no iban a poder apoyar porque estaban muy golpeados económicamente por la pandemia, etc. Por lo tanto, se decide, tanto Imudere con la Junta de Gobierno, etc. En cancelar uno de los eventos más importantes de nuestra ciudad. Bastante triste, es la primera vez en su historia que se cancela. Y todo está para que el próximo año, el 2021, sí se pueda realizar. Noticia triste para toda la comunidad atlética. Y esperamos que por lo menos en el 2021 se realice. Y de las carreras atléticas nos vamos a las carreras, pero de autos, el deporte del motor. Porque también está siendo golpeado una de las competencias que se iban a realizar en junio. Con este mesecito más en el cual vamos a seguir en casa, pues se va a cancelar. De cual estoy hablando de la edición 24 del King Shock 250 de Record Off-Road Series. Así es, se había movido ya de fecha, estaba todo listo para que se realizara en junio. Una vez más se cancela y no es la única competencia que está en riesgo de cancelarse en el deporte del motor en cenadas. Y bueno, el voleibol de playa, el Baja Open, ¿qué pasó con el Baja Open? Se cancela. También otro evento que por primera vez en su historia, un evento que nació por ahí del 93 y no se va a poder realizar. El Baja Open, toda la gente del voleibol, llega el verano, llega la playa, llega el sol y queremos empezar a ir a la playa por voleibol. Desgraciadamente no se va a poder realizar. La gente que está a cargo, la gente que dirige la asociación de voleibol en el estado, pues está bastante triste. Pero entiende que bueno, es algo que se tiene que hacer. La salud de los deportistas y de la comunidad en general siempre va a ir primero y por lo tanto se tiene que cancelar. No hay voleibol este verano en una ciudad de playa como lo es en cenadas. Realmente es un deporte que se extraña. Y hablando de actividad física en casa, ¿qué les parece si se meten la próxima vez que quieran hacer actividad física a la página de Facebook? Pero de Inmudere porque siguen realizando, aquí está la noticia, siguen realizando todas las clases en línea. Está la clase de Zumba, está la clase de entrenamiento funcional. Para que no tengas pretexto de que hay que me cerraron la unidad pública, me cerraron el Sullivan, me cerraron la ciudad deportiva. Ya no puede hacer ejercicio, no. No, puedes hacerlo en casa y hay gente, instructores y entrenadores. Y si tú te metes a la página, puedes seguir sus clases, muy buenas clases ahí con la gente, las clases de Zumba y de entrenamiento personal. Muchísimos estudiantes, practicantes y egresados de la Universidad Autónoma de Baja California de la Escuela de Deportes. Y en la noticia internacional, pues bueno, no podía ser otra cosa más que todo el tema que está sucediendo con la muerte de George Floyd. Pues toda la comunidad deportista internacional también habló, también levantó la voz contra estas injusticias, se suman a las protestas. Y bueno, ya hay también otro tipo de protestas en las cuales no estamos de acuerdo. Sin embargo, sí es bien, pero bien importante que se ponga a un alto al racismo y que el deporte se sume. Michael Jordan se sumó, Kylian Mbappé, el astro francés del fútbol, por supuesto. Y bueno, tantos y tantas estrellas del deporte que se suman para tratar de impulsar algo, un cambio y poner un alto al racismo. Y en este caso, bueno, con la muerte de George Floyd que explotó prácticamente la paciencia del pueblo americano y del mundo en general. Y que el deporte no es excepción, en el deporte también al racismo. Casi cada mes podemos ver los gritos en los campos de fútbol, en España, en Francia, en Italia. Bastante triste, recuerdo cómo Hugo Sánchez llegó y en todo este tema me platica que cuando llegó le gritaban de indio y cuando se fue, se fue como campeón, etc. Bueno, ya sabemos por el carácter de Hugo Sánchez, pero es algo muy común, desgraciadamente, en el deporte y que se sigue dando y que es algo que se tiene que atacar. Y por lo menos los deportistas más importantes del mundo ya se sumaron a las protestas contra el racismo. Y con esto damos por terminada la nota deportiva. De verdad, gracias por su atención. Y damos por terminado también su noticiero de Gerardo Sánchez, Zona Periodística. Ya lo saben, del lunes a viernes, 7.30 de la mañana. No se lo pierdan, la mejor información del puerto de Ensenada. Solamente aquí la encuentras en la Mira TV, periódico El Vigía. Mi nombre es David Amos. Hasta la próxima. Ensenada. 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 Ensenada.